A finales de los ochentos escribí una canción a mi abuelo Paco. Mi abuelo Paco que era asturiano, el padre de mi mamá. El público es muy mal pensado. Hay gente muy imprudente, debido a su ignorancia. La ignorancia, ustedes saben que es padre o madre de muchas tragedias. En el mármol de una tumba, en el cementerio de un pueblecito de campo, había una lápida que decía aquí yace Juan García, que con un fósforo hundía, fue a ver si había gas y había. Vamos a cantarle esta canción a mi abuelo Paco. Es así. Abuelo, hizo esta casa con enorme sacrificio, organizó la paella y soplaron su sobrío. Abuelo, albañiles y plomero, con el riesgo del oficio, levantaron la pared, ladrillito a ladrillito. Abuelo, hice esta casa y aunque todos la vivimos, con la suerte que conlleva, cuidarle en el sacrificio. Para mover un antiguo, para mover un antiguo, hay que pedirle permiso. Si Abuelo no está de acuerdo, nadie cambia el edificio. Abuelo, no está de acuerdo. Ni su hermano, el arbañil. Ni su hermano, el arbañil. Ni el plomero, su sobrino. De su hijo, ni pensado. De su nieto, ni decirlo. Si abuelo no está de acuerdo, nadie que ande a ti Por eso es que el familio viene poquito a poquito Aprovechando la grieta de las paredes y el piso Y con la restauración va cediendo el desatino Ten paciencia con abuelo, recuerda bien cuanto quiso No contradiga su afán, pon atención a su juicio Y a tan poco del tiempo complaciendo su egoísmo No olvides que abuelo tiene un revolver y un cuchillo Y mientras no se lo quite, abuelo crece peligro Aunque sepa que no, diles que sí Si lo contradicen, me lo valí Aunque sepa que no, diles que sí Si lo contradicen, me lo valí